Muy buenas a todos, yo soy Luis Vázquez, ella es Margot, y en el vídeo de hoy hemos hecho un to-go to-go en Madrid, más concretamente en Lagapie. Y es curioso porque nosotros lo hemos cogido un sitio que se llama Corner Amatista, pero después hemos llegado al sitio y resulta que era la zona de visto para llevar de Carrefour pero que lo llevaba una otra sucursal que se llama Corner Amatista, así que es básicamente un listo para llevar de Carrefour. Nos han dado cuatro cosas, no hemos querido mirar mucho porque los tapas son transparentes, aparte nos hemos cogido cuchara y tenedor de plástico porque estamos en un hotel, no tenemos cubierto, y una bebida porque esto va a ser nuestra cena, básicamente. Nos ha salido por tres euros y pico. Vamos a empezar a sacar cosas. Ya tenemos aquí los cubiertos, las bebidas y vamos a empezar a sacar lo de la manduka. ¿Habéis escuchado a manduka como sin ánimo de comer? Decidme que sí, no me hagáis sentir muy buena persona mayor. Tengo que decir una cosa, está frío, no lo vamos a calentar porque no tenemos como calentarlo. Tenemos hambre, nos lo vamos a comer así, seguramente esté más bueno caliente, pero hará su función, como dice Canecro. Esto parece patatas con chorizo. Sí, voy a abrirlo y os lo enseño un poquito así, no sé si se está viendo, está un poco caótico. Huele bien, huele como un besito de patata y huele como picante. Bueno, voy a acercar el tapasito. Vamos a ir probando. Yo voy a pinchar patatas, ¿tú qué vas a pinchar? Yo patatas también, por ahora. Pero no lo he hecho. Lo he hecho. Esto le hace falta para mojar. Totalmente, es justo lo que estaba procesando. Veo como un chorizo, ¿no? Sí. Para probarlo un poquito todo. A mí es que el chorizo no me mola mucho. Pues lo pruebo por vosotros. Eso, déjame verlo que es más chiquito a mí y tú te coges este, ¿no? Venga, te dejo el más chiquito. Es que no me mola mucho, pero tengo curiosidad. Oye, pues frío no está malo. Igual el problema de que no me gusta el chorizo cocinado es que está caliente. Pues a mí este primer plato es de patatas con chorizo. Y tiene más verduritas por aquí. Me parece muy bueno. Tiene muy buen saborcito. Bueno, ya lo repetiría. Sí. Además, comida casera. Si le tengo que poner la otra, ya lo contigo en ocho. Yo, a ver, no sé mucho de este tipo de platos, pero le voy a poner un siete. De sabor está muy bueno, lo que pasa es que no es el tipo de plato que suelo comer yo. Apartamos las patatas con chorizo, un segundito, y vamos por el siguiente tupper. Que es una ensaladita que viene ya aliñada y todo. Es como tomate y pepino. Sí. Esta tiene mi nombre, pero no debería tener mucho tomate. A ver, estamos en situación, en la situación que está contigo. Estoy enseñando la cámara, señor. Voy a coger ya un tomate. Voy a coger un pepino. Tiene un aliño que a mí no me gusta. Yo es que no he probado aliño, así que voy a coger uno que se va a bañar. No sé exactamente qué, pero a mí particularmente no me gusta. Yo le daría un 4. A mí no me mola tampoco mucho. Voy a probar el pepino. Está mejor el tomate que el pepino. Yo le voy a poner un 5 raspadetes. Yo le voy a poner un 4. A mí es que me da la sensación como que le han echado agua al aliño y no sabe nada. A mí me parece decepcionante, la verdad. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Eso parece puré de patata. Sí, de hecho, tiene aquí como una piedecita. Procede a sacar los otros cubiertos. Esto me da miedo manchar, así que voy a manejarlo con cuidado. Vamos a probar el puré de patata. Textil. Lo que pienso que es puré de patata. Texturas buenas, por el momento. Y eso es bueno también. Esto es de patata y puerro. Creo que es bichisua. Puede serlo. A mí me ha gustado. Yo le daría un 7. Me da también como un re gusto a champiñones, crema de champiñones. Sí, un poquito sí, eh. O sea, está muy bueno. A mí... Esto es crema de champiñones. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Tal otro traje. Es crema de champiñones. Ojeito, que se ve. Se ve a la sorpresa. 100%, eh. Sí, definitivamente no es puré de patata, es crema de champiñones. A esto... Está muy rico. Yo le voy a dar un 9,5. Me ha gustado mucho. Yo le voy a dar un 8, está muy bueno. Pero es que este es el tipo de cosas que me suelo comer yo para cenar. Y bueno, después de esta crema de champiñones vamos a pasar con... El último tape. El último tape son callos. Bueno, a ver, estamos en Madrid. Vamos a compartir tenedor, ¿vale? Estamos en Madrid. Hay que probar los callos a la madrileña. Hay que poner el Tone City. Uff, es que no... No te mole, ¿no? Uy, están pegados. Es que no... Esto a mí no me va a gustar, eh. Dale, dale. Las caras, Juan. Las caras. O es oreja. Es que a ver, es muy chicloso. No me gusta. Es muy chicloso. Es muy... No sé, un sabor muy a grasa. Yo... No, me gusta mucho. No... Yo no digo que esté malo. O sea, que esté mal cocinado. Sino que a mí no me gusta. Así que yo le voy a dar un 4. A ver, yo lo único que, como está frío, estaba un poco tieso. Pero... De sabor... Yo le voy a dar un 8, eh. Me ha gustado. Lo que pasa es que estoy intentando coger otro trozo y no se despega. Lo siento, madrileño. Es que decir, la dije en vez de la dije y claro, pues al final uno se enerva y aprueba algo de Madrid y dice, pues no me gusta. Hablando de cosas de Madrid, puede ser que uno de los próximos vídeos sea probando otro plato muy típico madrileño. Pero muy típico madrileño. Puede ser, pero lo estamos estudiando de hacer mañana. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Recordad, estamos todo día a las 5 en Twitch y nos vemos la semana que viene. Adiós. Por cierto, perdón que me acabo de dar cuenta. Quizás en este último clip he masticado con la boca abierta, pero quiero intentar taparme cuando lo haga, porque creo que hay mucha gente que me puede molestar y es normal totalmente. Vale, pues lo que voy a hacer es poner tonomótico. Si veo que está... Y ya está. Pues adiós. Y ya está. ¡Gracias!